En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé En mis años de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós Adiós, adiós Tierra de mi amor Adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del mar Me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Ya mi vida se va Ya mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Y no quiero morir Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico Puerto Rico De la alma Adiós Adiós Adiós, adiós Oh, ingenio querida Tierra de mi amor Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pará San Juan Dime San Juan Dime Y E A Dime F vin